El Ipsal es un instituto que se centra en los estudios de investigación básica clínica para trasladarlo lo más pronto posible a los pacientes. Nos interesa mucho el transmitir a la sociedad lo que estamos haciendo, cómo lo hacemos y la utilidad que tiene para ellos. Lo que nos une a todos por encima de todas las cosas es nuestro deseo de mejorar la vida de los pacientes. Para ello es fundamental que existan foros, puntos de contacto entre los distintos profesionales y especialistas que les permitan actualizarse, intercambiar conocimiento, opiniones, un foro de debate en el que puedan estar juntos y que tan beneficiosos para los pacientes. Pero la situación actual de la pandemia ha comprometido este tipo de networking tradicional, esos foros de contacto que había. Es por ello tan importante que iniciativas como esta de 12 meses cuidándote generan y ayudan a fomentar ese foro de debate que, como decía, es importantísimo para los pacientes. Felicito por ello a El Ipsal por esta estupenda iniciativa 12 meses cuidándote y agradezco a todos que hayáis permitido a Mectronic que forme parte de esta iniciativa. Novartis comparte con El Ipsal, con la Junta de Castilla y León, así como con otras instituciones y organizaciones, un interés genuino por fomentar la responsabilidad individual de cada uno de nosotros en el cuidado de la salud. Por eso, iniciativas como 12 meses cuidándote encajan a la perfección con el propósito de hacer accesible a la población general, y a los pacientes en particular, la formación y conocimiento necesarios para capacitarles en la adopción de hábitos saludables, el autocuidado de la salud y el conocimiento de la enfermedad crónica con la que puedan estar conviviendo. La importancia de iniciativas como esta promovida por el Instituto de Investigación Biosanitaria de Salamanca, coordinando a todos los agentes implicados, coordinando a investigadores, a clínicos, a asociaciones de pacientes, a la industria farmacéutica, todos de la mano hacia una medicina más personalizada, más eficaz y segura. Jornadas como esta de hoy, que por supuesto contará siempre con el impulso y el apoyo de la Consejería de Sanidad, pues son jornadas muy importantes para divulgar el conocimiento y concienciar sobre la enfermedad y las necesidades de las personas que las padecen. Por eso, concluyo, quiero agradecer, como no, felicitando a Lissal por la iniciativa, como siempre, por promover y apoyar programas como el de 12 meses cuidándote, que como decía hace un momento, contarán siempre con el apoyo y el estímulo de la Consejería de Sanidad, de la Junta de Castilla y León. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y bienvenido a una jornada más de 12 meses cuidándote, organizada desde Lipsal y su unidad de innovación. Y hoy hemos elegido dos temas muy relevantes en el ámbito cardiovascular. De hecho, nuestra jornada se llama Nuevos retos en el ámbito cardiovascular. Y hemos elegido dos temas fundamentales por su prevalencia, que son la hipertensión arterial y la insuficiencia cardíaca. Además, hoy es un día especial, 29 de septiembre, porque es el Día Mundial del Corazón. Quiero agradecer el apoyo de dos empresas en la celebración de estas jornadas, que son Mettronic y Novartis, una más relacionada con el tratamiento de la hipertensión arterial, como verán, y otra más relacionada con el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Y también, lógicamente, quiero agradecer a Lipsal y a su unidad de innovación esta iniciativa, que comenzó ya hace un año y que ha tenido grandes éxitos. En la primera mesa vamos a hablar un poco de la hipertensión arterial y de la denervación renal, como tratamiento presente y posiblemente futuro en aquellos casos en que el tratamiento farmacológico, que lógicamente debe ser el primer tratamiento en los pacientes hipertensos, junto con las medidas higiénico-dietéticas, en aquellos casos que este tratamiento farmacológico con IECA, SARA2, calcioantagonistas u otros fármacos no es efectivo, pues tenemos una nueva opción terapéutica que está desarrollándose, que es la inervación renal. Pero para hablar de esta mesa, hemos contado con dos ponentes con gran experiencia en hipertensión arterial. El primero de ellos nos va a hablar del diagnóstico de la hipertensión arterial, una patología muy prevalente, probablemente el factor de riesgo cardiovascular más prevalente hoy en día en España. Y contamos con el doctor José Oterino, jefe de servicio de medicina interna del Hospital Universitario de Salamanca, que además durante muchos años fue el responsable de llevar una consulta de patología cardiovascular, entre los que se incluían pacientes hipertensos. Y como les he comentado, si el tratamiento farmacológico nos falla, pues tenemos una nueva opción terapéutica, que es la denervación renal. Y para ello contamos con un experto, que es el doctor José Antonio García Donaire, nefrólogo del Hospital Clínico San Carlos, y actualmente presidente de la Sociedad Española de Hipertensión, y que nos va a hablar un poquito de qué pacientes podemos contemplar esta opción terapéutica. Y sin más dilación, doy paso al doctor Oterino, que nos va a hablar del diagnóstico de la hipertensión arterial. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a repasar en esta breve charla la importancia de la hipertensión y la mejor manera de diagnosticar la misma, utilizando los diferentes métodos de medida que tenemos. Para ello, voy a dividir la charla en tres apartados principales. Un breve recuerdo de la importancia de medir bien y de las cifras de presión arterial, qué problemas tenemos a la hora de enfrentarnos a la medición de la presión arterial, y qué tipos de aparatos de medida y, por tanto, de mediciones podemos generar. Y finalizaré con una serie de recomendaciones que integran toda esta información. En cuanto a la importancia de las cifras de presión arterial, desde luego no hace falta destacar que la hipertensión es una enfermedad importantísima y que aumenta la morbimortalidad vascular de nuestros pacientes. Pero incluso desde hace años sabemos ya que en valores de presión arterial aparentemente normales también existe un riesgo de morbimortalidad incrementado y estos riesgos aparecen, este riesgo de morbimortalidad incrementado aparece desde cifras tan bajas como 115-75 milímetros de mercurio, que en este caso, en relación con ictus, vemos que para cualquier estrato de edad aumenta el riesgo de mortalidad. Por ello, tenemos una serie de dificultades en la medida de la presión arterial. Algunas de ellas es que la presión arterial es una medida que, aunque se denomina clásicamente constante, vital, de constante no tiene nada y está sometida a una gran variabilidad. Bien por mecanismos intrínsecos del propio paciente, en cuanto a cómo funciona su organismo para ajustar la presión arterial, que predominen mecanismos de volumen en cuanto a la sal que ingiere o que predominen mecanismos de vasoconstricción directa, por ejemplo, o factores extrínsecos como es la temperatura, el estado físico o emocional, el patrón circadiano que luego comentaremos, etc. Hay una serie de limitaciones también en cuanto a la medida de la presión arterial por el propio explorador, sobre todo en la medida a través del fonendo y se trata del clásico redondeo a la hora de anotar las cifras de presión arterial que hemos escuchado. Y por otra parte, tenemos la modificación de atroz en la de la presión arterial, un elemento muy importante a tener en cuenta en cuanto a la medida de la presión, que es el conocido fenómeno de bata blanca. Es decir, el incremento de la presión arterial en el mismo momento de proceder a la toma de presión arterial provocado por la propia actividad intrínseca del paciente. Para ello tenemos entonces diferentes tipos de medida de presión arterial. El más clásico es la medida en el entorno clínico por un profesional sanitario. En los últimos años se ha ido introduciendo con bastante éxito la automedida de la presión por parte de los propios pacientes y comentaré aspectos importantes sobre la monitorización de la presión arterial. En el primer apartado, en cuanto a la medida de la presión arterial por un profesional sanitario, hasta lo utilizábamos el clásico el fismomanómetro de mercurio, que se ha ido sustituyendo progresivamente por aparatos semiautomáticos o aparatos automáticos de medida de presión arterial. De todo ello, lo más importante que quiero destacar es que es importante tener en cuenta que el manguito del brazo debe de ser aproximadamente el 80% del perímetro del mismo y es importante tenerlo en cuenta porque si no puede falsear las medidas que vamos a hacer. La medida de presión arterial tiene una serie de condiciones que debe tener el paciente muy estandarizadas. Básicamente se trata de que el paciente tenga o aportemos una situación de confort y de relajación tanto física como mental previamente al momento de tomar la presión arterial que no haya fumado o que no haya consumido café unos minutos antes y lo sería de considerar la reacción de alerta en relación con la presión, con el fenómeno de vaca blanca. Sabemos, por ejemplo, que este fenómeno se desarrolla menos si toma la presión la enfermera y si lo hace el médico o tener en cuenta que podemos tener presiones arteriales elevadas porque tornemos la presión en el momento de entrar al quirófano o en urgencias, por ejemplo, las ciencias serán diferentes a otras situaciones. En cuanto a la medida, es una medida muy estandarizada ya tanto en el desarrollo propio de la medida como en la técnica de inflado o desinflado del aparato. Esto está referido a la medida más clásica de presión arterial con un manguito y un fonendo. Muchos de estos elementos quedan superados por los aparatos automáticos que ya tienen estandarizado a qué velocidad tiene que inflarse o desinflarse el móvil. De aquí lo que quiero destacar es que no debemos quedarnos prácticamente nunca solo con la primera medición que hagamos sino que es importante promediar dos o tres medidas de presión arterial que hagamos seriadas y quedarnos con las mediciones que tengan una variabilidad menor entre ellas. Esas son las que debemos de coger como referencia y habitualmente suelen ser la segunda o tercera medidas y no la primera. Más allá de la medida puntual en un momento determinado en la consulta del sanitario, del médico o de enfermería se han desarrollado otros métodos de automedida de la presión en el domicilio del paciente. La técnica básicamente es la misma y se han desarrollado una serie de aparatos automáticos o semi-automáticos con un desarrollo y una fiabilidad muy buena y con una validación muy adecuada. Creo que de ellos lo menos recomendable son los aparatos de medición automática de muñeca. Siempre es preferible, si es posible, recomendar un aparato de medición automática con manguito braqueado. Sabemos desde hace años también que además de las medidas en consulta que son en las que se han pasado los grandes estudios de intervención con antipertensivos, incluso las medidas tomadas de los pacientes por automedida con estos dispositivos también tienen una correlación clara entre la mortalidad y las medidas cogidas de esta manera. Por ello, las indicaciones de la automedida suelen ser siempre complementarias en la medición clásica de presión arterial, facilitar un poco en los casos, por ejemplo, de hipertensión en los que tengamos duda o que tengan mucha variabilidad, detectar también episodios de hipotensión en el domicilio del paciente y colaborar en la valoración de la respuesta al tratamiento o en pacientes que requieran un control mucho más riguroso de su presión arterial. Siempre estas medidas deben de ser complementarias y tomarlas en consideración junto a los otros métodos de medida de presión arterial. Y el tercer apartado, el tercer aspecto en cuanto a cómo podemos medir la presión arterial es mediante los dispositivos de monitoreo. En este caso, el aparato que utilizamos genera un registro múltiple de presiones arteriales en el entorno más habitual del paciente. Suele ser conveniente elegir un día normal, un día de actividad laboral normal del paciente que no haga ese día precisamente un ejercicio físico intenso o excesivo. Y se suele, por lo demás, repetir la frecuencia de las tomas de presión durante el periodo de actividad cada 15 o 20 minutos y en el periodo del sueño cada 20 o 30 minutos. Esto nos genera un registro con un montón de presiones arteriales sistólicas o diastólicas que nos permiten ver la evolución de la presión del paciente a lo largo de 24 horas o de 48 horas con unos esquemas parecidos a los que muestro en la diapositiva y también nos permite tener, de forma añadida, un recuerdo de la frecuencia cardíaca durante ese periodo de tiempo. Las ventajas de la monitorización de 24 horas es que permite, desde luego, muchísimas más mediciones de presión arterial. Nos permite clasificar mejor a los pacientes de acuerdo a la situación clínica que hemos tenido con la presión en consulta, en cuanto sean hipertensos, normotensos, como ahora veremos. Y fundamentalmente nos permite obtener información más allá de la presión diurna. Nos permite obtener información durante el sueño que ocurre con la presión del paciente durante el sueño y, por lo tanto, establecer los patrones circadianos del mismo que veremos la relevancia que tiene. No requiere prácticamente de diastramiento por parte del paciente y, como os digo, nos ofrece un caudal de información muy importante para definir mejor la lesión de órgano y pronosticar el riesgo vascular del riesgo. Podemos establecer una clasificación en cuanto a la medición de la presión arterial por monitorización de 24 horas o la presión arterial clínica en cuanto al grado de concordancia. Si los dos métodos coinciden en que el paciente está normotenso o que el paciente esté hipertenso o tenemos otros dos elementos. El paciente puede estar hipertenso en la medición clínica pero ser normotenso en 24 horas y esto es lo que nominaríamos como hipertensión clínica aislada o fenómeno efecto de bata blanca. O al revés, podemos encontrar pacientes que están normotensos en la medición clínica y están hipertensos en la medida de 24 horas. Son la denominada hipertensión en máscara de más difícil control porque estos pacientes, en principio, nunca podríamos detectarlos en la medida clínica que siempre tendrían cifras normales. Hace unos años, para intentar desarrollar esta monitorización de 24 horas, se desarrolló en España uno de los mayores estudios, uno de los mayores proyectos de control mediante monitorización de 24 horas desarrollados en todo el mundo. Y nos dio información muy interesante. Estos grados de concordancia en cuanto a la medida por monitorización de 24 horas o la medida por monitorización en consulta, nos determinaban que menos de la mitad de los pacientes hipertensos que accedían a la consulta estaban hipertensos, no estaban con un suficiente grado de control cuando medíamos la presión tanto por la medición clásica en consulta como por la mapa de 24 horas. Menos del 20% de los pacientes también tenían una medida que sí era concordante en cuanto a que tenían la presión arterial normal. Pero más llamativo era que un tercio de los pacientes tenían una presión arterial que estaba solamente elevada en la medición en consulta pero que realmente en su vida diaria tenían una presión arterial normal y como digo, un 5% de los pacientes se demostraba que tenían una hipertensión enmascarada, con lo cual, como les repito, es difícil detectar a estos pacientes en la medición en consulta que aparentemente siempre será nueva. Además de estas concordancias o no con la medición clínica de forma aislada, la medición de 24 horas nos permite una serie de patrones circadianos. Lo más importante, si vemos la línea verde, es que el paciente puede tener una presión arterial, lo que sea, durante el día, pero debemos de estar seguros, debemos de ver que el patrón por la noche es un patrón relajador y que la presión arterial por la noche disminuye entre un 10 y un 20% respecto a la presión obtenida en el periodo de diurno. El periodo de diurno o periodo de actividad es a lo que más se suele referir. En cualquier caso, podemos obtener patrones que la relajación nocturna es menor, pacientes que incluso por la noche tienen una presión arterial más elevada que por el día o pacientes que tienen un exceso, un descenso de la presión arterial durante la noche. Si tenemos en cuenta por qué es importante el determinar estos patrones circadianos, un estudio clásico desarrollado en Japón hace 20 años aproximadamente, demostró que los pacientes que tenían una presión arterial normal, pero que tenían un patrón no dispe, un patrón no relajador por la noche, ese hecho en sí mismo incrementaba ya el riesgo de muerte y mortalidad de los mismos a unos valores similares a los pacientes que siendo hipertensos, tenían un patrón circadiano nocturno de patrón de relajación. Es decir, solamente el hecho de demostrar un patrón no dispe ya incrementa el riesgo vascular de los pacientes. El estudio que se desarrolló en España incorporando pacientes hipertensos demostró que incluso era más frecuente en los pacientes hipertensos el patrón no diper que el patrón diper e incluso ese patrón no diper era más frecuente tanto en varones como en mujeres. Y si nos fijamos en la columna amarilla, que eran los pacientes hipertensos tratados, dentro de los pacientes hipertensos tratados también era más frecuente el patrón diper que el patrón no diper, con lo cual es importante introducir un elemento más que podemos obtener a través de la información de la mapa que es establecer en qué momento del día es mejor que pongamos la medicación del paciente para obtener un control durante las 24 horas. Por tanto, las indicaciones de la monitorización de 24 horas pueden establecerse en cuanto a la sospecha de esta hipertensión clínica, no solamente en el momento de consulta, pero no durante el resto del día o la hipertensión enmascarada, ayudarnos a confirmar este diagnóstico de hipertensión reciente, un paciente cuya presión arterial nos ofrece una gran variabilidad, valorar por supuesto la respuesta, como acabo de comentar, del tratamiento a las 24 horas, por tanto establecer una mejor cronoterapia en cuanto a los momentos de administración de los fármacos y su patrón circadiano, valorar síntomas de hipotensión, investigación clínica, etc. Y para concluir, establezco una serie de recomendaciones en torno a recordar que todos estos métodos de medida tienen una serie de situaciones equivalentes. El 140-90 de milímetros de mercurio como límite de hipertensión para la medición en consulta puede equivaler a 135-85 para la automedida domiciliaria del paciente o 130-80 para la medida de 24 horas. Es importante conocer estos valores para poder integrar toda esta información. Y como conclusión, podíamos intentar desarrollar esta estrategia diagnóstica en cuanto a un paciente que acaba yendo a nuestra consulta con una presión elevada y de forma mantenida durante diferentes medidas. Si en el estudio inicial detectamos que ya tiene algún tipo de lesión de órgano diana, está claro que hay que iniciar el tratamiento. Si tenemos alguna duda de que esa hipertensión sea real porque el paciente no tiene ningún tipo de lesión de órgano diana asociado, podemos plantear una automedida, una serie de registros de automedida del paciente. Si nos confirman que el paciente sí es hipertenso, valoraremos ya inicial el tratamiento. Pero si por la automedida del paciente no encontramos una presión arterial elevada, sería planteable completar el estudio diagnóstico, esta estrategia de diagnóstico inicial con la realización de una mapa. Si la mapa tampoco nos demuestra que el paciente sea hipertenso de verdadero durante las 24 horas, estaremos ante este caso de hipertensión clínica de sala o hipertensión de bata blanca, que tiene un tratamiento y una abordaje posterior. Pero si con la mapa sí confirmamos que el paciente tiene una presión arterial elevada, en función de que sea dipe o no dipe, nos ayudará a valorar un incremento o no del riesgo vascular global que tenga el paciente. Bien, este es un poco el resumen en cuanto a la estrategia que debemos desear y la importancia que tiene la correcta medida de la presión arterial porque de ello va a depender diagnosticar correctamente a enfermos en una enfermedad como esta hipertensión que en principio es de larguísimo tiempo de evolución en la vida. Muchas gracias y quedo a su disposición. Muchas gracias doctor Oterino por esta excelente presentación. Sabemos ya cómo diagnosticarnos la hipertensión arterial y qué tenemos que hacer. Y como comentaba previamente, vamos a dar paso al doctor García Donaire, que nos va a explicar en qué pacientes podemos contemplar esta nueva opción terapéutica que consiste en la denervación renal. Bienvenido doctor García Donaire, cuando quiera. Hola, ¿qué tal? Es un placer compartir con todos ustedes y agradezco inicialmente, por supuesto, la invitación y para mí es un placer poder compartir una serie de conocimientos que están actualizándose de forma constante en relación a la hipertensión arterial, que en estas ponencias previas han podido observar como es una patología de altísima prevalencia, pero que tenemos el problema en relación al control de los pacientes hipertensos. Es decir, es una patología ampliamente conocida, tanto que incluso la Organización Mundial de la Salud, de forma muy reciente, hace menos de un mes, ha indicado que hay más de 700 millones de hipertensos que están sin tratamiento y que más de la mitad de ellos están sin controlar. Es decir, una patología relativamente conocida que se puede diagnosticar de una forma sencilla, incluso se puede hacer un autodiagnóstico, sin embargo, a pesar de un armamentario tremendo a nivel terapéutico, seguimos sin controlar un gran número de pacientes hipertensos, tanto que se ha convertido, por tanto, en una preocupación a nivel mundial, en la Organización Mundial de la Salud. Y esto es también, a pesar de que a nivel global vamos haciendo ciertas modificaciones, donde ven los colores más rosados y rojos, son la evolución de los últimos 25, 30, 40 años en relación al mal control de la presión arterial, que ha pasado de los países llamados antes de altos niveles de ingresos económicos a los más bajos. Es decir, que también la alimentación, el estilo de vida, influye y la genética influye en el mal control de la presión arterial. Eso no significa que en los países de altos ingresos o de más ingresos esté bien controlado, ni mucho menos, pero todavía es peor y lo que va a venir en los próximos años así va a ser en países con menos ingresos. Es decir, que esta pandemia real, con un nivel de fallecimientos a nivel año de más de 11 millones de personas directamente relacionadas con la hipertensión, fíjense y relaciónenlo con la pandemia que también estamos viviendo, vírica, bueno, pues esto es una pandemia global de una patología, insisto, que se debe controlar y que en foros como el que estamos ahora deberían hacernos reflexionar y mejorar por qué esto no se está controlando ahora. Y es probablemente, yo voy a hablar de denervación renal unos minutos, pero es probablemente porque algo no lo estamos haciendo bien desde el principio. Es decir, estamos basándonos puramente a nivel hospitalario en los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular relacionada con la hipertensión, pero es que hay muchísimas variables, ya no solo los factores de riesgo asociados que sabemos que son muy elevados, sino vamos a ir cada vez más pronto. Es decir, por qué los pacientes que tienen un determinado nivel económico, un determinado, un ambiente familiar determinado o viven en zonas más urbanizadas o menos, tienen más probabilidad de ser hipertensos. Es decir, estos factores sociales van a ser la clave para que posteriormente aparezca la patología y luego, lamentablemente, en ocasiones, en mi caso, trabajo en una unidad hospitalaria desde hace muchos años y vemos a los pacientes que ya esa hipertensión les ha dañado el riñón, han tenido problemas cerebrovasculares o cardiovasculares. Entonces, creo que hay que ir cada vez más pronto a nivel incluso social. Y las guías, los consensos nos han dicho cuándo tratar, es decir, en qué grado de hipertensión arterial hay que empezar con el tratamiento de forma inmediata y de qué forma tratar. Ya tenemos las guías, por ejemplo, estas europeas de hace tres años, cómo nos dicen, con qué familias de fármacos es mejor iniciar, combinar, por supuesto, el tratamiento combinado junto al estilo de vida. Pero esto no está siendo suficiente por los datos que he comentado al principio. Es decir, necesitamos algo más, necesitamos innovar, ya que esto es un foro de innovación. Entonces, esta innovación tiene que ir, por supuesto, a nivel farmacológico, pero también tiene que ir un paso más allá a nivel aparatos que nos puedan permitir mejorar el control de la presión arterial en nuestros pacientes, que hasta ahora no está siendo así. Pero, por ejemplo, estas últimas guías decían que estas terapias basadas en aparataje para la hipertensión no deberían, no se recomendaban utilizar de forma rutinaria, ya que solamente se recomendaban y entonces no había datos de ensayos clínicos aleatorizados en investigación. Bueno, pues eso fue en el año 18 y afortunadamente en el 21 ya sí que tenemos esos ensayos clínicos aleatorizados, comparados en este caso a ser aparataje, no se puede comparar con una droga o con un fármaco, sino que se compara con el mismo uso de ese aparato, pero sin hacer ningún tipo de acción, lo que se llama un efecto sham. Bueno, pues estos datos que ya han sido publicados, no solamente, y lo han visto anteriormente, no solamente han demostrado eficacia y seguridad, incluso a nivel de función renal, tenemos datos de función renal mantenidos a lo largo de tres años de tratamiento, tratados con denervación renal, es decir, pacientes de alto riesgo vascular con unas cifras de presión arterial en grado 2 y 3, tanto sistólica como diastólica, que han conseguido mejorar sus cifras de presión arterial a tres años y además manteniendo la seguridad, es decir, sin un efecto secundario relevante, eso sí que es importante, ¿no? Pues estos datos a tres años, como les decía, tenemos en muchos registros, registros globales, registros regionales o nacionales, en diferentes continentes, donde se mantiene algo realmente importante, que es la durabilidad, una palabra un poco fea, pero la durabilidad del efecto, es decir, el mantenimiento de esa cifra de presión arterial mantenida y sostenida a lo largo del tiempo, ¿no? En algunos datos, hasta 32 milímetros de mercurio vesistólica en consulta, que se correlaciona con la cifra de presión arterial en mapa, en torno a 12-15 milímetros de mercurio, que eso es algo que en muchas ocasiones ya querríamos tener con muchos fármacos, es decir, pacientes seleccionados para este tipo de terapia con denervación renal, se ha observado eficacia, en cuanto a su efecto, se observa seguridad y mantenimiento de la función renal, incluso en ocasiones hemos observado cómo esa función renal se puede estabilizar, lo cual en los pacientes hipertensos es algo realmente importante y relevante. Eso que ha llevado a los consensos, desde el año 17 de la American Heart Association y los años posteriores, a nivel de países, hemos tenido la oportunidad de hacer consensos o con consensos de expertos o al menos posicionamientos de las sociedades científicas en hipertensión para ver dónde se puede colocar esta denervación renal. Y esto es lo que les voy a comentar. El primero que salió, el de Taiwán, que es interesante en el sentido que lo simplifica. Un consenso tiene que acabar de una forma de conclusiones sencillas de recordar. Y esta forma, en este caso, el acrónimo RDNI2, que es la RD resistant, es decir, hipertensión resistente, que saben todos la definición, DD damage, es decir, es más importante el paciente que ya ha desarrollado un evento, perdón, un pre-evento cardiovascular a través de lesión de órgano de Diana porque es la antesala del evento. Y estos pacientes también se han demostrado beneficiar de la denervación renal. Non-adherent, es decir, pacientes que tienen real problema para seguir con la medicación o para cumplir con el tratamiento. Y estos pacientes, es discutible, pero estos pacientes también se benefician de un tratamiento que directamente les va a permitir durante unos cuantos meses o años tener su presión arterial controlada. Intolerant, es decir, pacientes que tienen, y todos los conocemos en consulta, graves problemas de tolerabilidad medicamentosa y que se haya descartado una causa secundaria. Bueno, con estas bases aparecieron posteriormente el italiano, que añadía la necesidad de hacer un consenso entre diferentes especialistas y que ese consenso, una vez evaluado el paciente, sea ese consenso el que dice si el paciente puede ser candidato o no a la denervación renal. Ha habido otros, como el asiático, donde definía qué pacientes, qué perfil de pacientes podría ser el que más se beneficie, pues sobre todo los que más hiperactividad simpática puedan tener, ya que esta denervación renal lo que hace es denervar la parte simpática y esa hiperactividad simpática al reducirse, baja la presión arterial y mejora el pronóstico y la lesión de órgano de diana. ¿Y cuáles son aquellos que podrían ser más respondedores? Según este papel del profesor Cario y colaboradores, desde Asia y Australia, los pacientes que tienen elevación matutina de la presión arterial evaluada por la MAPA, o también nocturnas, síndrome de adenero del sueño, alta variabilidad, hipertensión ortoestática, etc. Algo que ya conocemos, pero que nos aporta esa posibilidad. En Sudáfrica, pues también evaluaban de una forma más, también al estilo italiano vamos a decir, la necesidad de que esto vaya de una forma de paso a paso y que incluso aquí comentaban la necesidad de asesorar sobre la tolerabilidad a la vez que uno evalúa el riesgo vascular y las cifras de presión del paciente y se considera candidato o no. Esto hay que, a nivel de un contexto mundial, hay que añadir todo lo que sería la relación entre la parte hospitalaria y la parte política, la parte de la administración, ya que es importante no solamente educar, sino saber quién puede pagar esto en determinados países y esto también debe estar como centro el especialista, tanto en la selección como en la intervención terapéutica de los pacientes y llegamos al position paper de la europea, que ha salido hace unas cuantas semanas y que ha cambiado eso de que ya la denervación no se recomienda a que ahora sí que, a la luz de las evidencias que tenemos, sí que puede ser y debe ser una opción terapéutica más en combinación con el estilo de vida y con los fármacos. Se considera segura, como hablamos antes, hasta tres años y es una alternativa o una adición, no es una competición en la estrategia de tratamiento. Como digo, debe ser una decisión combinada y que se debe tener en cuenta la decisión del paciente. Bueno, pues justo en la misma semana nosotros desde España publicamos en la Sociedad Española de Hipertensión con la ayuda de la Sociedad Española, también de los cardiólogos intervencionistas, este paper en el cual lo que hemos puesto es algo realmente sencillo de entender. ¿Os acordáis todos del diamante del tratamiento terapéutico, del antihipertensivo? Pues lo mismo, las principales, la necesidad de observar que realmente el paciente tiene una hipertensión tratada pero no controlada por una mapa, observar el problema del tratamiento, el río cardiovascular y las causas secundarias y la optimización del tratamiento antes de considerar un paciente candidato o no. Si se considera bien, un seguimiento. Este diamante no puede tardar más de tres meses en ser evaluado. Este equipo multidisciplinario, si el paciente pasa todo el diamante y no está controlado, es el que debe decidir si es candidato a denervación renal y luego hace un seguimiento o si no es candidato y volver a reevaluar por qué el paciente no tiene bien controlada la presión arterial. Pues nada, esto es un resumen y ya termino, en el cual tenemos que ver y observar que un paciente para ser candidato a denervación renal tiene que tener una mala cifra de presión arterial, descartar causas secundarias y por tanto tratables, así como el efecto bata blanca mediante una mapa. Un riesgo vascular alto o muy alto es el ideal para ser tratado con esta terapia. Escuchar al paciente y no pasarse en cuanto al tiempo que uno evalúa, ya que el tiempo que uno pierde con un paciente de este tipo es tiempo que puede tener más probabilidades de tener un evento potencialmente mortal. Así que concluyo. Un poco rápido por estos minutos, pero que es una patología compleja que requiere consensos tanto para diagnóstico como para tratamiento, ya que de eso se va a beneficiar posteriormente el paciente y su pronóstico. La denervación renal ha pasado de ser una terapia para investigación a ser algo ya utilizable en nuestra consulta diaria en unidades de hipertensión, como una opción terapéutica a añadir a lo que tenemos actualmente, pero siempre dentro de unos consensos y una protocolización, ya que esta terapia debe estar basada en una correcta selección de pacientes con experiencia por parte del médico y con experiencia también, no solamente en la selección, sino en la intervención, en la propia denervación renal. Y esto hará que sea una herramienta realmente útil, ya que es segura y eficiente, que es lo que nos falta. Es segura y eficiente, pues ahora nos falta que sea útil a nivel clínico en esta población de riesgo. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias doctor García Donaire por también su excelente presentación, que ha sido muy clara y seguro que nos ayuda a todos a entender cuándo tenemos que valorar hacer una denervación renal. Después de las dos charlas me han surgido tres preguntas. La primera quiero hacérsela al doctor Oterino y quiero hacerle dos preguntas al doctor García Donaire. Para el doctor Oterino me gustaría preguntarle que qué medidas pueden ejercer los individuos, las personas que todavía no son pacientes, para evitar tener hipertensión. Para evitar la presión, el desarrollo de hipertensión arterial es fundamental mantener unos adecuados en modo de estilo de vida saludable. Es decir, hay que tener en cuenta que tenemos que controlar, no solo para la hipertensión, sino para prevenir el desarrollo del resto de factores de riesgo vascular, tener una dieta equilibrada, una dieta saludable, y fundamentalmente en cuanto a la presión arterial disminuir en lo posible el consumo de sal, evitar el consumo de alimentos procesados, que suelen ser también bastante ricos en sal, evitar el consumo de embutidos, etcétera, etcétera, o limitarlo todo lo posible. Y todo ello, esa dieta, ese control de la dieta, nos va a permitir ser más fácil controlar el peso. Controlar el peso va a ser fundamental porque nos va a permitir evitar el desarrollo de otras enfermedades íntimamente desarrolladas con hipertensión arterial, como es la obesidad y la diabetes. Tanto la obesidad como la diabetes son enfermedades que de por sí ya van a aumentar la posibilidad de desarrollar hipertensión arterial. Para controlar la dieta y evitar el desarrollo de obesidad y diabetes, por ejemplo, es importante otro elemento fundamental como es el ejercicio físico. Es conveniente en cualquier rango de edad mantener una actividad física adecuada. Más allá de ello, y como elementos asociados, es importantísimo evitar el consumo de alcohol y, por supuesto, de tabaco, que son elementos claramente favorecedores del desarrollo de hipertensión arterial y evitar el estrés, evitar todas las situaciones que nos controlaran todo lo posible y extraer el estrés en nuestra vida. Todo ello es lo que puede conformar todas estas medidas que tanto nos pueden ayudar a evitar el desarrollo de hipertensión, como en el caso de que ya estemos con una hipertensión establecida, facilitar y favorecer su control junto con otras medidas terapéuticas. Y para el doctor García Doraire tengo dos preguntas. La primera es, y teniendo en cuenta que a veces las guías de práctica clínica las hacemos especialistas diferentes, me gustaría saber su opinión sobre qué objetivo de tratamiento y de punto de corte para controlar la hipertensión arterial debemos tener en España. No hablo de a nivel mundial, hablo de nuestro país. ¿Sería 140-90 o sería para usted 130-80 o considera otro punto de corte? Bueno, es una pregunta muy pertinente y que cualquier experto en hipertensión tendrá su propia opinión. Yo me sigo adheriendo a lo que recomiendan de la Sociedad Europea de Hipertensión porque lo pone muy clarito, es decir, para toda la población en general, menor de 140-90 en unas cifras de presión bien hechas, bien medidas, debería ser más que suficiente. Ahora bien, va a haber una serie de subpoblaciones de hipertensos, especialmente aquellos que tengan más alto riesgo, cardiópatas, nefrópatas, enfermedad cerebrovascular, enfermedad arterial periférica o simplemente por la suma de estos factores de riesgo puedan tener un alto o muy alto riesgo vascular asociado, debemos acercarnos al 130, es decir, cuanto más cerca del 130 mejor, pero siempre teniendo en cuenta que primum non nocer, es decir, cuanto más nos acerquemos al 130 es cierto que a lo largo del día y en la mapa, eso se ve muy bien, va a poder tener más riesgo el paciente de tener momentos de hipotensión, especialmente si son pacientes muy añosos o pacientes que tengan una alta variabilidad de la presión arterial. En esos casos es mejor no acercarse tanto al 130 ya que puede dar más riesgo que beneficio. Por tanto, un paciente que esté en general hipertenso, cerca de los 130, por debajo del 140 siempre, y con cifras de 85 de diastólica a 80, para mí estaría más que controlado. Luego habría que individualizar los casos, como digo, y si es un paciente joven probablemente llevarlo más cerca del 120, 80, pero siempre teniendo en cuenta que esa evaluación anual que debemos hacer en la mayoría de los pacientes, semestral o trimestral o mensual, en los que tengan más alto riesgo, siempre evaluar que esa cifra de presión arterial no le esté provocando riesgos midiendo la función renal, por ejemplo, haciendo mapas, epocardios, no sé, lo que cada uno lógicamente individualice en cada caso. Y la segunda pregunta que tengo para el doctor García Donaire es un poquito profundizar más un poco en la técnica de la denervación renal, en el procedimiento de la denervación renal. ¿Solamente se realiza una vez o se puede repetir si no es efectivo? ¿Tengo que estar anestesiado? ¿Cómo está el paciente? ¿Es muy molesto? ¿Nos gustaría un poquito que nos aclares estas cuestiones? Muchas gracias. El procedimiento de denervación renal sigue siendo básicamente el mismo que se hacía hace 10-11 años. Sí es cierto que requiere un control anestésico y analgésico por parte del intervencionista, depende de cada centro, en ocasiones es el propio intervencionista el que lo hace o en otros centros se ayudan de la presencia física de un anestesista, porque es cierto que al denervar hay pacientes que se quejan de dolor. Ese dolor visceral es un dolor intenso y que debe ser controlado. O sea que eso es así. El propio acto de la denervación renal no es muy prolongado, es muy controlado y como digo, la seguridad es algo que nos ha permitido llegar hasta aquí, porque si no, no hubiéramos llegado, ya que el paciente no existen datos de estenosis severas de la arteria renal después de la denervación, ni la necesidad de poner stents, posteriormente es ridícula prácticamente. Entonces, a la gran masa de pacientes que han recibido este tratamiento con denervación renal, pues lo que es la técnica en sí, es importante tener experiencia y haber hecho varias anteriormente, porque es cierto que no es una técnica que se pueda realizar de una forma más o menos estandarizada, sino que cada paciente en función de la anatomía, en función de las cifras de presión arterial, de lo que hayamos observado la selección, de si podemos llegar hasta las ramas accesorias o las ramas no principales, es todavía mejor el resultado que se va a observar y esto estamos aprendiendo de forma constante. Por tanto, la técnica en sí, insisto, debe ser hecha por un intervencionista que haya hecho anteriormente cifras, o sea, técnicas, sí puede ser incluso el médico que lo ha seleccionado que esté allí para tomar decisiones de forma conjunta y la necesidad de anestesia existe. La segunda jornada o la segunda mesa que hemos organizado en esta jornada la hemos titulado Insuficiencia Cardíaca, Visión Multidisciplinar, porque como verán ustedes, hay muchos actores implicados en el tratamiento, en la atención de esta patología, una patología muy prevalente y que sin ningún lugar a dudas va a ser la pandemia de la enfermedad cardiovascular del siglo XXI. Para ello, tenemos cuatro ponentes de prestigio con cuatro temas muy distintos que procedo a presentarles. El primer ponente es nuestra enfermera de insuficiencia cardíaca, Mara Alcalá, que nos va a hablar del papel de la enfermería en la atención al paciente con insuficiencia cardíaca. El segundo ponente es un cardiólogo joven, recién formado, que además ya tiene experiencia en insuficiencia cardíaca, que es David González Calle, que nos va a hablar del síndrome de la insuficiencia cardíaca y la complejidad de los pacientes. El tercer ponente es un médico de atención primaria, también de Salamanca, que va a hablar del papel de la atención primaria en el manejo de la insuficiencia cardíaca, un papel relevante y que sin lugar a dudas, sin su ayuda, sin la involucración de atención primaria, la atención de estos pacientes va a ser imposible. Y finalmente, el cuarto protagonista, que es el centro de atención, es el paciente y contamos con un paciente con insuficiencia cardíaca, que es Etequiel Barba, que además ha sido un poco uno de las lanzas que ha organizado una asociación de pacientes con insuficiencia cardíaca, que se llama el paciente experto, y lógicamente nos va a hablar de la visión del paciente experto. Por tanto, Mar, cuando quieras, por favor, tu primera presentación. Adelante. Buenas tardes. Doy las gracias por haberme hecho partícipe de estas jornadas y voy a hablar del papel de la enfermera en insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es una enfermedad que es grave, incapacitante, crónica, que cursa con descompensaciones. El paciente se encuentra severamente afectado durante las crisis, durante los ingresos, y en las épocas en las que está estable, por así decirlo, está con miedo, sin seguro, preocupado, porque teme que puedan aparecer los síntomas en cualquier momento, con lo cual su vida normal está alterada. La causa más frecuente de ingreso son la falta de adherencia al tratamiento, la falta de normas higiénico-dietéticas y el no reconocer los síntomas desencadenantes de la insuficiencia cardíaca. Por eso es tan importante el hacer una educación previa a la alta hospitalaria, lo más precoz posible. Para ello servimos las vías de la práctica clínica y lo que pretendemos es hacer cambio de comportamiento para reducir esos reingresos que deterioran. Con cada reingreso deterioran la propia salud y esa insuficiencia cardíaca de las personas, aparte del gran gasto sanitario. Se recomienda en esta educación incluir no solo al paciente, sino también a la familia, a los curadores, etc. En ese proceso de educación hay que evaluar primero los conocimientos previos del paciente. De hecho, muchas veces se les pasa varias escalas, la escala Gijón, la escala de Bartel y una valoración de autocuidados, la escala europea de autocuidados en concreto. O la de Kansas City. Tenemos que ver el estilo de aprendizaje de esa persona, los motivos que tenga, las actitudes, adaptándonos siempre a la persona que tenemos delante. Ver los recursos del paciente, las barreras físicas, psíquicas, económicas, de distancia, de donde viva y las necesidades que tenga de aprendizaje. Hay personas que les podemos incluso dar páginas web y otras personas que lo rechatan. Tenemos que planificar la educación, marcando unos objetivos. El tipo de educación y la frecuencia suele ser en las consultas. Y como lo hacemos, muchas veces las hacemos coincidir con las consultas médicas porque viven a una distancia lejana. Los modelos que vamos a utilizar de educación son el modelo del autocuidado. Muy importante saber qué hacer y cómo hacerlo. Saber detectar los síntomas desencadenantes de descompensación y cómo actuar ante ellos. Y luego otro modelo que sería el empoderamiento. Consiste en que la persona sea responsable de su propia salud. Para ello va a tener como apoyo, por supuesto, los sanitarios, familia y amistades. Es muy importante partir desde lo más precoz, como habíamos dicho, para hacer esa educación. De hecho, los médicos cuando detectan una insuficiencia cardíaca de nuevo nos llaman para que en la propia habitación del hospital les empecemos la educación explicándoles qué es la enfermedad, que hay un equipo de insuficiencia cardíaca que va a hacerle el seguimiento cuando él salga del hospital. Se le van a hacer educaciones tanto al paciente como a la familia. Se les va a dar un teléfono de contacto para que lo utilicen cuando aparezcan descompensaciones, cuando surjan dudas, cuando aparezcan síntomas que les puedan crear inquietud y que tienen que informarnos. Ese teléfono también lo están utilizando a veces sanitarios de primaria para ponerse en contacto con pacientes que los estamos recibiendo en nuestras consultas. Les damos un folleto informativo en el que ponen los signos de alerta, como si dijéramos, lo más básico. Y por detrás las recomendaciones del día a día. En esos signos de alerta, por supuesto, van a ir, pues, si aparecen edemas, si aparece cansancio extremo, disnea brusca, disminución de la diuresis, aumento brusco de peso en unos días, con lo cual, ante estos síntomas, tienen que aumentar el diuretico. Otros síntomas como son, por ejemplo, pérdida de conocimiento, taquicardio-gradicardia, dolor brusco intenso o una disnea intensa que tendrían que acudir inmediatamente a urgencias. Después de la primera toma de contacto, les ponemos en contacto con las consultas. Tanto la consulta médica, donde se pautará un tratamiento acorde con el diagnóstico al que se ha llegado de acuerdo. Y en la consulta de enfermería, lo que vamos a hacer es complementar esa consulta médica. Nosotros también vamos a hacer una valoración de esos factores de riesgo cardiovascular, los hábitos tóxicos de la persona en concreto que tenemos delante, las enfermedades cardiovasculares que tenía previas y otro tipo de enfermedades, los tratamientos previos. Y hacemos una valoración, tanto la primera vez que viene a consulta, como en las sucesivas, controlando constantes, la tensión, la frecuencia, nos importa mucho, los pesos, valorar el índice de masa corporal. Valora siempre si aparecen edemas, si nos cuenta determinadas cosas, como que ha perdido el conocimiento, pero no le dio importancia. Cosas que nosotros las podemos valorar y actuar en consecuencia. El electro, analíticas que muchas veces las traen ya hechas desde primaria y otras veces incluso las hacemos en la consulta. Y por supuesto valorar tratamientos, valorar los diuréticos, su manejo, si precisan hierro y si les deriva al hospital de día del corazón. Otras veces ya, de hecho, están viniendo porque se tienen que poner legosimendán. Entonces, son pacientes que sí que están yendo, viniendo al hospital con muchísima frecuencia y recorren los servicios de cardiología prácticamente con bastante asiduidad. Por tanto, esa educación va orientada siempre al autocuidado. Que esa persona sepa qué hacer, lo que dije antes, y cómo hacerlo. Y detectar los signos de descompensación. Cuanto antes los detecten, más fácil es corregirlos. Fomentar la apariencia. Y por supuesto, tiene que haber una coordinación de todos los servicios que puedan manejar la insuficiencia cardiaca. Por supuesto, el seguimiento de la atención primaria es prioritario. Aparte de que también hay otros servicios, como es imagen, servicios de acto único, las urgencias, todas las consultas de cardiología. Por supuesto, la de insuficiencia cardiaca, los servicios de rehabilitación cardiaca a los que los derivamos por la importancia que tiene el hacer el ejercicio. Siguiendo la pirámide de Maslow, le damos las recomendaciones que son importantes para el día a día. Por supuesto, sabemos que tienen que hacer muchos cambios, pero esos cambios van a ir en beneficio de su propia salud. Nos fijamos muchísimo en el tema del tabaco, que el tabaco es que somos muy radicales. El tema del alcohol, sobre todo si es de origen enólico la insuficiencia cardiaca, que sí que es radical. Controles de hipertensión son muy importantes. El sobrepeso, que muchas veces se les puede derivar también a la nutricionista. En el caso del tabaco, les derivamos también al servicio, un servicio que hay destinado para ello. Los controles diabetológicos muy importantes. Y en cuanto al sedentarismo, pues les decimos que es tan importante el ejercicio como cualquiera de las pastillas que toman. Esos controles de tensión los registran o vienen hojas que les proporcionamos o en agendas y es conveniente que los traigan para poder titular la medicación. Los controles de peso, le decimos que no es que estemos obsesionados con el sobrepeso, pero la importancia de ver ese aumento brusco. Y por supuesto, los líquidos, les hacemos mucho hincapié en que no deben de tomar más de litro y medio a dos litros, especialmente cuando están descompensados. A lo largo de su vida ya saben que lo tienen que hacer, pero vamos, especialmente en esos momentos. En cuanto a la medicación, la adherencia es muy importante. Hay escalas como la de Morisky Green, que le hacemos las preguntas correspondientes para ver si lo están cumpliendo bien. Les recordamos no tomar a INES, la vacunación de la gripe antinimocócica, el coronavirus y seguir correctamente la medicación que se quita. Si hubiera cualquier problema, para eso les proporcionamos un teléfono, que se pongan en contacto con nosotros y nos digan si aparece algún problema, pues intentamos rectificarlo. Les damos una hoja de control de medicación con los medicamentos, les explicamos para lo que son, les damos folletos por escrito también, explicándoles para qué sirven y cuáles son los efectos a hacer. Les recomendamos pastilleros, entre muchas personas que prefieren cogerlo desde las cajas. Las conclusiones de los profesionales sanitarios debemos de proporcionar una información que sea clara, sencilla, práctica, adecuada para el paciente y la familia y que entiendan bien lo que es la insuficiencia cariaca, porque es una enfermedad de una trascendencia importante. El autocuidado y la adherencia al tratamiento son fundamentales para mejorar la calidad de vida de esos pacientes. Y la actividad física diaria regular y moderada en los pacientes con insuficiencia cariaca estable va a mejorar su capacidad funcional. Y las guías de 2016 ya destacaron el papel relevante de la enfermera especialista en insuficiencia cariaca. Muchas gracias. Muchas gracias, Mar, por tu presentación excelente, clara, con experiencia como siempre. El siguiente poniente es, como comenté anteriormente, David González Calle, cardiólogo del Hospital Universitario de Salamanca, que nos va a hablar del síndrome de insuficiencia cariaca y la complejidad del paciente. Buenas, muchas gracias por permitirnos estos minutos hablar del síndrome de la insuficiencia cariaca. Mi nombre es David González Calle, soy cardiólogo del Hospital Clínico de Salamanca y vamos a repasar muy brevemente una auténtica epidemia que tenemos con esta enfermedad, con insuficiencia cariaca. Bueno, como podemos ver, el síndrome de la insuficiencia cariaca, como muy bien define nuestro propio diccionario, hace referencia a un conjunto de síntomas y signos en relación a una enfermedad, en este caso al fallo del corazón, entendiendo por síntomas esa disnea, esa sensación de fatiga o incluso dolor torácico que nuestros enfermos pueden manifestar y esos signos, esa traducción clínica de este tipo de enfermedad. Esos crepitantes, esos ruidos cardíacos, pulmonares, esos edemas con fobia, esa ingurgitación jugular que el enfermo muchas veces nos trae a la consulta. Como muy bien sabemos, el problema reside en el corazón, es un problema de bomba. Yo siempre digo que el corazón es una bomba como un motor de agua que se dedica a algo tan simple como coger la sangre desde las venas e inyectarla a una presión, a un gasto cardíaco, en nuestras arterias, en esa arteria aorta tan grande que tenemos. Nosotros, claro, lo vemos con esa ecografía que hacemos tantas veces al paciente y lo vemos pues de esta forma, pero no es nada más que un corazón, que una bomba con sus válvulas y que funciona exactamente igual. Probablemente llegamos tarde al diagnóstico y lo hacemos de base. ¿Por qué? Por la definición. La definición de la insuficiencia cardíaca, como hemos dicho, se basa en esos síntomas, en esos signos, y llegamos a un diagnóstico tardío, cuando el paciente ya está claramente enfermo, ya está claramente sintomático. Esto vamos a ver que tenemos que irlo cambiando. Y por ello es muy, muy importante, estamos insistiendo tanto en la importancia de la prevención y el diagnóstico precoz. Nos vais a oír muchísimo a todos insistir una y otra vez en la necesidad de controlar los factores de riesgo cardiovascular. El tabaquismo, la hipertensión, la obesidad, cuidar nuestros hábitos de vida, realizar actividad física y cumplir correctamente el tratamiento pautado. Si no es así, acabaremos desarrollando este tipo de enfermedades. Aún así, a veces es imposible controlarlo y será clave el diagnóstico precoz. Y para ello, el trabajo en equipo, la coordinación con atención primaria, el pilar básico de la sanidad española, el trabajo protocolizado, medir los resultados para mejorar, es algo totalmente necesario. Y la innovación, la investigación, la incorporación de las nuevas técnicas de imagen, vamos a ver que es el futuro de la cardiología y es el futuro de los pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos así, esta enfermedad nos va a llevar por delante. Es una auténtica epidemia mundial, una pandemia, tanto que llevamos hablando en este último año de pandemias, pues con la insuficiencia cardíaca, tenemos más de 60 millones de enfermos a nivel mundial. Un crecimiento progresivo de la enfermedad en la última década. Cada vez más enfermos, con mayor expectativa de vida, que tenemos que intentar cuidar y mejorar. ¿Por qué? Porque el pronóstico sigue siendo infausto, malísimo. Fijaros, uno de cada tres enfermos vuelve a reingresar en el primer mes tras el alta. Uno de cada tres, el 30%. Pero es que también el 30% de los enfermos fallecen en el primer año. Incluso si nos vamos a los cinco años de seguimiento, la mitad de los pacientes con insuficiencia cardíaca fallecen. Esto, de entrada, no puede impresionar. Pero fijaros, si lo vemos, comparado con algo como el cáncer, que siempre nos llega mucho cuando nos dicen en una consulta, el paciente tiene cáncer, el familiar tiene cáncer, la insuficiencia cardíaca es incluso peor. Fijaros en las curvas. Un paciente o una señora con cáncer de mama, a los cinco años, prácticamente el 90%, continúa vivo. Tiene un pronóstico de vida muy bueno. En cambio, una mujer con insuficiencia cardíaca, a los cinco años, más de la mitad de ellas habrá fallecido. 50% de mortalidad. Un paciente con cáncer de próstata, un señor con un cáncer de vejiga o un señor con un infarto, a los cinco años, lo normal es que siga vivo. En cambio, un paciente con insuficiencia cardíaca, a los cinco años, sexo varón, pues en torno al 40%, tan solo el 40%, seguirá vivo. Es decir, es una enfermedad muy, muy grave que debemos tratar y debemos combatir con todas las herramientas que tengamos. Nos vais a escuchar muchísimo, lo veis en los informes, lo leemos, nos repetimos muchísimas veces de los distintos tipos de insuficiencia cardíaca. Yo creo que compartimentar, bueno, pues al ponerle apellido a las cosas, está bien de una manera teórica, pero no hay que perder el foco del paciente. Todos los pacientes requieren nuestra atención. Es muy interesante hablar de insuficiencia cardíaca avanzada, como veremos a continuación, insuficiencia cardíaca con FEBI preservada, eso de la FEBI que tantas veces escucharéis, eso de la fracción de inyección del ventrículo izquierdo, de cómo se contrae el corazón, pues es interesante, o la insuficiencia cardíaca con FEBI preservada, que tan de moda se está poniendo y que tal reto supone en nuestro medio hoy en día. Cuanto a la insuficiencia cardíaca avanzada, una de las consultas más especializadas y más interesantes que los grandes hospitales, como el nuestro en Salamanca, pues tiene, solo se encarga de en torno al 5-10% de los pacientes, es decir, una minoría. Son pacientes muy, muy interesantes, son pacientes muy enfermos, ¿de acuerdo? Y que necesitan una atención muy, muy específica, como una necesidad de recursos, tanto personales como materiales, muy, muy importante. Terapias avanzadas, dispositivos de asistencia circulatoria, esa especie de motorcillo que estamos comenzando a poner en el corazón y que va muy bien a este tipo de enfermos, o incluso el trasplante cardíaco, son algunas de las herramientas que por suerte en los grandes centros, pues todavía podemos coordinar para ofrecérselo a nuestros pacientes. ¿Qué ocurre? Que la gran mayoría de los pacientes, una grandísima mayoría, en torno al 50%, pues son pacientes que el corazón no entran en esta consulta de insuficiencia cardíaca avanzada, no están tan críticos o no son candidatos a terapias tan, tan específicas, pero su corazón no se contrae bien. Es lo que denominamos insuficiencia cardíaca con FEBIC reducida. Una etiología clásica en nuestro medio sería la cardiopatía isquémica. Enfermos que han tenido un infarto, pero también el enolismo, el alcohol o los quimioterápicos son algunas de las etiologías frecuentes en nuestro medio. Ventaja que tenemos con estos pacientes, el tratamiento farmacológico. En los últimos años se han ido desarrollando gran cantidad de fármacos que ayudan a mejorar la contractilidad y el pronóstico de vida de nuestros enfermos. Entonces es muy interesante la consulta y el seguimiento de estos pacientes, pues debe ser estricto y liderado, pues, los servicios de cardiología de los grandes hospitales. La insuficiencia cardíaca con fracción de gestión preservada es una entidad muy interesante. Generalmente un cajón desastre que muchas veces no sabemos diagnosticar o llegamos tarde al diagnóstico. Un auténtico reto que decimos. ¿Por qué? Porque el corazón del paciente parece que quiere funcionar bien, pero realmente está reteniendo líquido y el paciente está sintomático. El paciente se fatiga, el paciente se ahoga. Muchas veces con las técnicas de imagen convencionales, con la ecocardiografía convencional, con la semiología, con nuestro fonendo, no podemos llegar al diagnóstico y es por eso que se hace muy interesante la incorporación de nuevas técnicas de imagen. Tenemos la suerte en Salamanca de contar con una de las unidades de imagen cardíaca avanzada más importantes del país y pionera, tanto en el desarrollo de nuevas técnicas como la implementación en la práctica clínica diaria, la resonancia cardíaca, el TAS cardíaco y estamos comprometidos con la ciencia y con el avance de estas investigaciones para lograr transmitirlo porque si no, no tendría sentido como es haber, transmitir estos avances al paciente. El paciente debe ser el centro de toda nuestra investigación y de todo nuestro trabajo. Tras ese sacrificio personal, muchas veces, pues hay mucho, mucho trabajo, pero el objetivo final debería ser mejorar la capacidad y la calidad de vida de nuestros enfermos. Eso es muy importante. Yo creo que detrás de todos estos grandes avances, detrás de estas grandes tecnologías que tenemos, no debemos dejar de lado que la medicina y el ámbito sanitario tiene una parte humana muy importante, que en ocasiones, pues bueno, tenemos que saber que no llegamos a curar, incluso muchas veces, pues no llegamos a mejorar el pronóstico de nuestro paciente, pero lo que nunca debemos permitir es perder el apoyo, el consuelo que tenemos que brindar a nuestros enfermos y eso es una parte muy humana que a veces, pues perdemos y yo creo que debemos incluso entrenar. Es cierto que tenemos suerte de contar con equipos humanos cada vez más, más importantes y yo creo que entre todos vamos a ser capaces de transmitir, pues bueno, todos estos avances y estos cuidados que nuestros enfermos merecen. Nada más y muchas gracias. Su presentación excelente, como siempre y vamos a dar paso al siguiente ponente, Alfonso Romero, que como comentaba es un médico de atención primaria de Salamanca que nos va a hablar del papel de la atención primaria en el manejo de la insuficiencia cardíaca. Buenas tardes, soy Alfonso Romero, soy médico de familia en Salamanca, soy especialista en medicina familiar y comunitaria y trabajo en el Centro Salud Miguel Armijo de Salamanca y quiero agradecer a Lipsal por invitarme y especialmente a Pedro Luis por haberme ofrecido la posibilidad de hablar del papel que tiene la atención primaria y especialmente los médicos de familia en el manejo de la insuficiencia cardíaca. Bien, si les parece voy a compartir pantalla para una pequeña presentación les decía la insuficiencia cardíaca a modo de introducción quería un poco poner la definición es un síndrome clínico debido a la anomalía estructural funcional del corazón y que se presenta con síntomas cardinales generalmente disnea edemas en los tobillos fatigabilidad y con esos signos de aumentos de presiones o crepitantes pulmonares es una enfermedad muy frecuente es una enfermedad crónica progresiva y la frecuencia en el estudio de la última guía habla de 5 por 100.000 personas adultos y año en Europa probablemente la prevalencia sea bastante mayor porque hay bastante infradiagnóstico y además la prevalencia aumenta con la edad y en los países europeos y especialmente en España especialmente en Castilla y León la elevada edad es muy importante entre la población he cogido algún estudio del español donde se ha hecho la prevalencia y suficiencia cardíaca por sexos y por edades y como vemos a partir de los 60-65 años se empieza a disparar progresivamente la prevalencia hasta esa edad predomina en hombres y a partir de los 75 años aproximadamente empieza a ser más prevalente en mujeres bueno en otros estudios consideran que la prevalencia y suficiencia cardíaca en la población global española como decía muy envejecida y ahí vemos un poco cómo progresa con la edad como decía llega a ser hasta el 5% de la población además uno de cada cuatro pacientes mayores que tienen insuficiencia cardíaca que van a requerir hospitalización en los 30 días siguientes van a necesitar otra hospitalización tras el alto hospitalario con lo cual es una enfermedad que va a requerir muchos recursos y bueno pues hay una recurrencia de descompensaciones y es una probablemente la única enfermedad cardíaca cuya tasa de ingresos sigue en aumento progresivamente con lo cual requiere mucha atención de por parte de todo el sistema sanitario por tanto es una enfermedad prevalente tiene mal pronóstico se asocia a múltiples comorbilidades tanto respiratorias como psicológicas como de enfermedades cardiovasculares como veremos es la primera causa de hospitalización en mayores de 65 años condiciona como hemos visto reingresos muy frecuentes conlleva un importantísimo consumo de recursos sanitarios y económicos y para manejarla es imprescindible hacer un manejo tanto multidimensional como multidisciplinar con una adecuada coordinación asistencial yo creo que esto es clave en que todos estemos trabajando para mejorar al paciente tanto a nivel en atención primaria como a nivel hospitalario aparte de esto en los últimos años hay importantes estudios que proporcionan evidencia para mejorar el pronóstico tanto de tratamientos como de coordinación de niveles asistenciales para mejorar y creo que debemos aprovechar todo esto por mejorar a los pacientes aquí he puesto un poco los estadios de la suficiencia cardíaca que las sociedades americanas propusieron hace unos años un estadio A y B que son presintomáticos el estadio A es en aquellos pacientes con factores de riesgo llegar a tener una suficiencia cardíaca y son todos pacientes en los que vamos a estar viendo y siguiendo en atención primaria a continuación el estadio B en los que ya ha avanzado a tener una cardiopatía estructural aunque todavía no tiene síntomas y que ya tenemos que tener atención sobre ellos y los estadios C y D ya son pacientes sintomáticos con cardiopatía estructural o ya una insuficiencia cardíaca refractaria con síntomas de reposo como tipos hospitalizaciones o es una insuidad cardíaca avanzada en cuanto a los síntomas hay una clasificación funcional que quiero recordar un poco por las clases funcionales para en función del grado de esfuerzo para aparecer los síntomas y ya centrándome un poco en el tema quiero dejar puntualizadas algunas de las tareas que en atención primaria están relacionadas con la insuficiencia cardíaca cuando digo atención primaria me estoy refiriendo a médicos de familia a enfermeras de familia a trabajadores sociales atención primaria es un ámbito asistencial no somos los médicos de familia los médicos de atención primaria en atención primaria hay pediatras hay otros médicos el papel fundamental de la atención primaria parte de trabajar en equipo en distintos profesionales entre los que estamos los médicos de familia pero el papel de enfermería de familia es muy importante y la primera tarea que tenemos probablemente la apuesta aquí es la probablemente la más importante de todas la prevención de la insuficiencia cardíaca la insuficiencia cardíaca es un estadio final de muchas cosas y muchas veces lo tenemos que interpretar como un fracaso yo muchas veces cuando estoy con los residentes y diagnosticamos a un paciente que hemos seguido con obesidad que nos ha cuidado y terminamos diagnosticando la diabetes o termino haciendo una hipertensión a fin de cuentas lo vivimos como un fracaso porque hemos tenido muchos años con mucho tiempo para intentar modificar el estilo de vida intentar modificar los factores de riesgo de ese paciente para que termine provocando una diabetes insuficiencia cardíaca o el problema de salud por tanto la atención al tabaquismo a la obesidad a esos hábitos al sedentarismo a todos esos hábitos de vida que podemos promocionar para evitar el llegar a desarrollar factores de riesgo cardiovascular y la propia insuficiencia cardíaca es fundamental y lo he puesto al principio aunque a lo mejor lo tendría que repetir varias veces porque es un papel importantísimo el evitar que se llegue a la insuficiencia cardíaca el segundo papel que tenemos es la sospecha y el manejo diagnóstico inicial son pacientes que en un determinado momento van a llegar a la consulta y nos van a contar los síntomas típicos a veces no tan atípicos que nos cuentan y que nos tienen que hacer saltar la alarma para llegar a diagnosticar la insuficiencia cardíaca típicos son la disnea la automnea episodios de disnea paroxística nocturna la tolerancia al ejercicio disminuida con esa fatigabilidad precoz la inflamación en los tubillos y bueno ya menos típicos pues entonces nocturnas episodios de silencio sin patología respiratoria la sensación de hinchazón de todo el cuerpo pérdida de apetito mareos síncope palpitaciones bendomnea que es la disnea al agacharse al ponerse los zapatos al ponerse en cugliñas y aparecen signos que bueno son característicos y que bueno se aumenta la presión venosa yugular también con la ingestación yugular con reflujo patoyugular la aparición de galope con tercer tono el aumento de peso progresivo a veces la pérdida de peso en una insuficiencia cardíaca avanzada con la caquesia cardíaca que tienen la aparición de soplos la aparición de arritmias el tener taquicardia un pulso irregular bueno todos estos son manifestaciones que nos tienen que poner alerta para hacer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca he cogido el algoritmo de la última guía europea de insuficiencia cardíaca donde vemos que tenemos que tener la sospecha en aquellos pacientes que tienen factores de riesgo que tienen síntomas y signos sugerentes y un electro anormal es bastante improbable que un electro normal haya insuficiencia cardíaca a estos pacientes debemos hacer un estudio en el que se incluye marcadores de insuficiencia cardíaca los péstidos natrioléticos en cada área sanitaria probablemente hagan uno distinto nosotros hasta hace unos años no disponíamos pero ya nos hacen el PRO-BNP en otras pueden hacer el BNP y esos son los dinteles sobre los cuales podemos más o menos empezar a sospechar que está el paciente con insuficiencia cardíaca una vez que tenemos este paciente enfocado es necesario hacer una co-cardiografía probablemente no absolutamente en todos los pacientes dependiendo un poco de las condiciones sociales la expectativa de vida a veces diagnosticamos insuficiencia cardíaca en estadios de evolución de otras con movilidades muy avanzadas y a lo mejor no merece la pena que el paciente haga un estudio pero prácticamente en todos los casos es imprescindible hacer una co-cardiografía para valorar y tipificar un poco la insuficiencia cardíaca en estos tres grandes blocos que hay aquí insuficiencia cardíaca con fracción reducida insuficiencia cardíaca con fracción mínimamente reducida insuficiencia cardíaca con fracción de inyección preservada y en función de esto evolucionar en el manejo del paciente estas son las recomendaciones que tenemos inicialmente para hacer al paciente pues hacer un electro hacerle una el ecocardiograma que he dicho en algunos casos hacer una radiografía de todas si está indicado y en todos los casos hacer una analítica que incluya el PRO-BNP incluya marcadores de función renal incluya marcadores tirideos incluya una mecánica general por supuesto en los pacientes diabéticos una glicada ver el perfil lipídico y ver el estado del hierro que es muy importante a la hora de hacer el seguimiento de suficiencia cardíaca bien ya tenemos el paciente con la sospecha del manejo inicial y ahora bueno pues normalmente lo que hacemos es poner un tratamiento inicial por mejorar esos síntomas y empezar a titular los fármacos generalmente todos los fármacos empezamos con dosis de inicio bajas que vamos subiendo para optimizarlo y bueno pues los fármacos que utilizamos inicialmente pues son los IECAS los beta bloqueantes y bueno pues diuréticos generalmente que ponemos para manejar la insuficiencia cardíaca los diuréticos de bloquear el sistema la espironolactona fundamentalmente disminuyen el riesgo de hospitalizaciones y muertes por insuficiencia cardíaca mientras que los diuréticos de asa y tiacídicos que a veces utilizamos no han demostrado esto pero sí mejoran los síntomas y son los que generalmente ponemos de forma inicial incluido aquí dos grupos de fármacos un poco más novedosos ya no tanto tanto la sacuditilobas sartán como las glifocinas que utilizamos como glucosólicos en pacientes diabéticos probablemente por ese efecto diurético y por otros que no conocemos también mejoran el pronóstico y la sintomatología de suficiencia cardíaca los fármacos tenemos que aquí he puesto también la tabla sacada de la guía europea pero bueno la conocemos porque no cambia nada todos los que habíamos visto tanto los IECAS de dosis iniciales a las dosis objetivos como el sacuditilobal sartán como los beta bloqueantes que tenemos que subir progresionalmente y vamos adecuando las dosis a la frecuencia cardíaca la pernolona y la espironolastona lo mismo la DAPA y la EMPA que son los que se utilizan los glucosólicos que se utilizan generalmente los usamos en dosis única diaria y no requieren titulación y bueno pues los ARA2 la adigosina etc. requiere también ajustes una vez que tenemos ya la diagnosticada la insuficiencia cardíaca tenemos que como he dicho controlar los síntomas optimizar un poco la calidad de vida evitar la progresión de la enfermedad evitar los ingresos hospitalarios de los pacientes disminuir la mortalidad y finalmente también los médicos de familia tenemos que ayudar a que mueran bien estos pacientes yo siempre he dicho que el que todos nos morimos y que nos moramos bien es muy importante y en los pacientes con insuficiencia cardíaca con alta mortalidad también una vez que hemos hecho este tratamiento inicial y titulación de fármacos tenemos que hacer una coordinación asistencial para que el paciente pueda hacerse eco y sea valorado en cardiología he puesto este algoritmo que desarrollamos hace unos años en un grupo de trabajo entre cardiología y médicos de familia de Salamanca el que bueno pues en función de los estadios evolutivos de la insuficiencia cardíaca a partir del estadio B cuando hay cardiopatía sería importante que si hubiera un seguimiento cardiología en aquellos problemas valvulares etcétera que vayan a terminar llevando a la insuficiencia cardíaca y en las insuficiencias cardíacas sintomáticas fundamentalmente como digo las diagnosticamos inicialmente en atención griparia aquí hacemos la evaluación clínica inicial ponemos tratamiento como he dicho adecuamos la actividad física controlamos el resto de factores de la reacción cardiovascular y el resto de conmovilidades que digo fundamentalmente respiratorias obesidad drogas alcohol etcétera evaluación de la clase funcional que tiene el paciente y detectar precozmente las desestabilizaciones y esto lo hacemos íntimamente relacionados con el trabajo que hace la enfermería donde también hace una evaluación integral del paciente va a valorar el conocimiento que tiene una enfermedad y va a aportar conocimientos para que mejoren los autocuidados del paciente tiene que hacer una educación al paciente y a los educadores sobre la alimentación los hábitos de vida el ejercicio físico el tratamiento farmacológico para que tengan una correcta adhesión y además controlar que la adhesión es correcta establecer las analíticas que protocolizadamente tenemos establecidos y cuando aparece alguna alteración poner en contacto con el médico y la familia estas insuficiencias cardíacas si no están estudiadas o cuando tienen diagnóstico inicial es necesario que las envíemos a cardiología fundamentalmente como había dicho para hacer esa valoración inicial en el que se hace un ecocardiograma se tipifica en función de la cardiopatía estructural se hace un diagnóstico etiológico y se estadifica perdón en la insuficiencia cardíaca en función de la fracción de inyección a partir de aquí se optimiza el tratamiento que probablemente ya hayamos puesto inicialmente o se considera que puede mejorar con otro se pone se hace un plan de seguimiento se le ayuda un poco a la educación y al autocuidado tanto al paciente como a la familia y en caso de que necesite consultas monográficas por cardiopatías congénitas por cardiopatías valvulares por cardiopatías isquémicas ya dentro de cardiología pues se hace este seguimiento en cardiología emiten un informe que recibimos en el cual bueno pues tiene que ir incluido este plan de seguimiento y cuidados para nosotros continuar el proceso esperemos que largo de insuficiencia cardíaca de este paciente insuficiencia cardíaca que generalmente suele ser un poco inestable y a partir de esa inestabilidad aparecen descompensaciones que muchas veces bueno pues van a requerir derivar por alguna inestabilidad y a veces ingresar en el hospital entonces pasaría aquí a cardiología con el apoyo también de la enfermería de insuficiencia cardíaca de cardiología y una vez que el paciente llega a una insuficiencia cardíaca avanzada pues estamos ante los cuidados pariativos aquí lo denominamos entonces insuficiencia cardíaca terminal para aportar cuidados pariativos para la mejora la calidad de vida del paciente y de la familia por tanto es importantísimo tener una buena coordinación asistencial entre los dos niveles asistenciales para el adecuado seguimiento de insuficiencia cardíaca como les decía dentro de estas tareas está el seguimiento del paciente crónico estable está la educación al paciente para el manejo de su salud y muchas veces la educación a toda la familia nosotros somos médicos de familia porque toda la familia participa de alguna manera en los cuidados y muchas veces sufre toda la familia las manifestaciones y la evolución de la enfermedad definimos el plan terapéutico que tenemos con el paciente hacemos un plan de seguimiento con mucha atención a las comorbilidades como decía pacientes con apnea y polnea del sueño pacientes con epau pacientes con obesidad pacientes con anemia pacientes con depresión todo esto tenemos que hacer un plan de seguimiento para mejorar la calidad del paciente y tenemos que identificar muy precozmente las descompensaciones para intentar evitar que estas descompensaciones lleguen a requerir incluso hospitalarios que es otro de los fracasos a los que podemos llegar fracasos entre comillas porque la evolución natural de la enfermedad nos va a llevar a eso pero muchas veces si estamos atentos podemos poner medidas precoces para evitar que el paciente tenga que ingresar el manejo de esas descompensaciones precoces es muy importante identificar el empeoramiento y manejar la situación funcional que tienen estos pacientes para que mejore la calidad de vida y siempre pues prestando un apoyo psicosocial tanto a pacientes como a cuidadores es muy importante que le proporcionemos accesibilidad a los sistemas sanitarios y accesibilidad al apoyo psicosocial al que también nosotros con lo que podemos coordinar esta atención cosas que tiene que hacer la enfermería de familia pues hay como ya había dicho esa valoración inicial en el conocimiento de la enfermedad del paciente en el nivel de autocuidados proporcionar esa educación al paciente y a los cuidadores en cuanto a alimentación hábitos de vida ejercicio físico advertirles sobre signos y síntomas de alarma centrarse perdón la adherencia al tratamiento farmacológico controles signos vitales como el peso la adherencia al tratamiento hacen las analíticas y electros que corresponden controla el resto de factores de riesgo las vacunaciones que es muy importante que recomendamos como en todos los pacientes crónicos fundamentalmente la vacunación de la gripe por supuesto la del COVID que vamos a decir ahora del COVID casi mejor no decir nada pero insisto en las vacunaciones de la gripe porque la gripe en pacientes crónicos puede llevar a que tengan situaciones muy comprometidas es importantísimo el control del peso la enfermera de los pacientes deben aprender a vigilarse su peso de forma habitual en domicilio y enfermería debe estar controlando esa evolución del peso y en caso de que aparezca alguna alteración inmediatamente ponerlo en conocimiento al médico de familia para empezar a hacer modificaciones terapéuticas o dentro de los procesos asistenciales que requieran para mejorar la situación el médico de familia por supuesto ya habíamos visto que tiene que hacer esa valoración inicial integral en cuanto al tratamiento la titulación de fármacos la actividad física valorar las repercusiones psicológicas que tiene el paciente nosotros no vemos pacientes con insuficiencia cardíaca vemos a Pepe que Pepe tiene su artrosis y tiene además a lo mejor su hipertensión y a lo mejor está obeso y a lo mejor tiene un símbolo de la enfermedad del sueño y a lo mejor tiene insuficiencia cardíaca todo esto lo tenemos que englobar de una forma integral para que Pepe esté lo mejor posible en los mayores años de vida posibles controla los factores de riesgo cardiovascular y el resto de conmovilidades como digo de cada una de esas personas y hacer una evaluación periódica tanto de la clase funcional como de la estabilidad clínica que tiene como del tratamiento para adecuar tanto los fármacos como las dosis de fármacos más adecuadas hacer análisis especialmente por controlar la ferropenia si tienen anemia la función renal en los pacientes que utilizamos fármacos que pueden modificar el filtro glomerular incluyendo los péptidos natrioréticos si es posible hacer un electro al menos anual y bueno si tiene indicación clínica también la radiografía y hacer un diagnóstico precoz y controlar las desestabilizaciones esto es un poco un resumen recomendaciones generales que damos a los pacientes cada día podemos explicar un poco las causas de la enfermedad y los síntomas como decía corregir factores precipitantes hipertensión diabetes funciones tiroideas déficit de hierro corregir causas de sufrida cardíaca abandonado del tabaco restricciones de alcohol en los pacientes sobre todo con importantes ingestas restricción de la ingesta de sal y adecuar un poco el consumo de líquidos o bebidas hipotónicas en los pacientes que requieren ajustes el control diario del peso corporal que decía que es muy importante para detectar precozmente retenciones hídricas y empezar a corregir cuanto antes esos inicios de descompensaciones el control de la obesidad informar a los pacientes de la importancia de los fármacos y de qué fármacos pueden emplear de la insulidad cardíaca el empleo de antiformatorios no esterideos por ejemplo los tracilidionas calciantagonistas todo esto hay que explicarle que es importante que lo tenga en cuenta y que nos informe cuando en algunas intervenciones de otros agentes que no conozca que esta insulidad cardíaca no lo haya tenido en cuenta el escáneo de tratamiento informar a los pacientes de los fármacos de los efectos secundarios de la importancia del cumplimiento como decía aconsejar de la vacunación hacer recomendaciones sobre la actividad sexual de los pacientes la planificación de los viajes dar apoyo psicológico pues eso a trastornos de ansiedad depresión que son bastante frecuentes sobre todo en los pacientes mayores y que a veces bueno pues si nos centramos solo en el aspecto físico podemos olvidarlo normalmente los médicos de familia nunca olvidamos que estamos ante una persona con todos los ámbitos físico psicológico y social para abordar todo y mejorar su calidad de vida dar recomendaciones sobre ejercicio físico y actividades de ocio cuando el paciente tiene pequeñas desconversaciones como diarrea fiebre o vómitos hacer pequeños ajustes de la medicación para evitar las hipotensiones y las deshidrataciones y bueno pues recomendación de participar en programas multidisciplinarios de rehabilitación que tienen los ayuntamientos para que hagan ejercicios físicos y esto además se ha demostrado que mejoran los ingresos hospitalarios bien y he dejado para el final dos papeles que tiene también muy importante tenemos en atención primaria y especialmente los médicos de familia que es la anticipación a la identificación de voluntades sabemos que es una enfermedad crónica grave de mal pronóstico progresiva y que como todos los pacientes va a conducir a la muerte y una conocidas esas voluntades que tiene el paciente de cómo y dónde quiere finalizar su vida proporcionar cuidados paliativos para que esa situación se pueda cumplir lo más adecuadamente en ese paciente bueno pues muchas gracias buenas tardes de nuevo y les dejo mi correo por si con la presentación ha quedado claro porque tenía poco tiempo y el manejo de la insuficiencia cardíaca como están viendo es enorme y he tratado de hacer un resumen muy muy pequeñito para que pudiera caber en los minutos de que disponía gracias muchas gracias Alfonso también por darnos estas pinceladas de cómo ve la atención primaria del manejo de la insuficiencia cardíaca y finalmente vamos a poner el centro de atención en el paciente Ezequiel Barba nos va a hablar de su experiencia como paciente experto con este título que hemos elegido de la visión del paciente experto Ezequiel cuando quieras gracias hola buenas tardes lo primero es daros las gracias por dejarnos participar en este tipo de foros a los pacientes porque muchas veces sí hace falta que se escuche un poquito un poquito nuestra voz para mejorar un poco las cosas por otro lado darle las gracias al equipo médico del hospital de Salamanca desde la persona primera hasta la última o sea desde el equipo de limpieza hasta el último médico que te atiende porque gracias a ellos nos hacen fácil llevar una enfermedad crónica como es una insuficiencia cardíaca por suerte tenemos muy buena muy buena afinidad actualmente con el equipo médico y las ayudas que nos aportan son inmensas desde la facilidad para acceder a ellos la buena sintonía cuando tenemos dudas la forma de aclararnos la colaboración que tienen con nosotros en la educación de pacientes con el objetivo porque al final esto nos lleva a un punto y es que cualquier paciente con un accidente cardiovascular no pegue ese salto a tener una insuficiencia cardíaca porque que no se nos olvide al final sigue siendo la mayor causa de mortalidad nosotros pues con la colaboración de todo este equipo médico técnicos enfermeras son los que nos ayudan a llevar un día a día con la mayor calidad posible la importancia que tenemos ahora mismo como como asociación que es la que tenemos aquí que es el paciente experto es al final un objetivo y es llevar una buena calidad de vida a pesar de nuestra patología para ello pues aprender a adaptarnos a la enfermedad aprender a llevar el día a día aprender a controlar toda nuestra medicación pues eso al final lo hacen los médicos lo hacen los médicos y nosotros tenemos que poner mucho de nuestra parte para que sea cómodo fácil y ágil nosotros prestamos desde nuestra asociación nuestra experiencia evidentemente somos pacientes en concreto yo desde hace 45 años y nos gusta nos gusta que toda esta gente que entra por desgracia en en este mundo de la enfermedad crónica de la insuficiencia cardíaca o un accidente cardiovascular el que sea esté protegido esté arropado por personas que ya hemos pasado ese trance para ello realizamos cursos realizamos talleres adecuamos ejercicio físico según la patología y las dolencias de cada paciente generamos alguna ayuda psicológica para para el tanto para el paciente como para como para la familia porque sabemos que esto es es difícil de llevar muchas veces y entonces nosotros volvemos el objetivo es que todo sea cómodo fácil sencillo y por eso usamos dos vías dos vías en la asociación que son por una parte el paciente evidentemente está por algo pero el ámbito familiar ahora que está muy de moda esto de cuidar al cuidador pues nosotros arropamos también a esa parte que creemos que es muy importante en el día a día de una patología porque por ejemplo uno de lo que más detectamos en los pacientes es la dificultad que tienen para el seguimiento de los tratamientos entonces que haya gente a tu lado que te apoye que te ayude que sepa qué medicamentos tomas cómo los tomas y por qué los tomas pues ayuda mucho a que ese paciente no se aburra no porque esté mejor deje de tomar la medicación y así vamos intentamos ayudar a la mayor cantidad de gente posible muchas gracias muchas gracias Ezequiel por esta presentación y por esta visión del paciente tan importantes para nosotros y yo creo que cada vez tenéis más relevancia un poco en el manejo multidisciplinar de la insuficiencia cardíaca a los pacientes como debe ser me surgen muchas preguntas pero he elegido una para cada uno de vosotros voy a empezar con Mar llamarle me gustaría preguntarle cómo recomienda que solucionen los pacientes los problemas y la necesidad de ir al baño y la toma de diuréticos qué recomendaciones podríamos hacer en este sentido bueno a los pacientes en las en las diferentes citas que tienen con nosotros les damos una pauta de cómo deben de tomar el diurético yo siempre les digo que a más cuando tengan más síntomas normalmente van a tener que tomar más diurético menos síntomas de descompensación menos diurético les damos un folleto también por escrito a la vez que se lo decimos verbalmente que deben de doblar dosis una persona que tome furosemida por la mañana si aparecen síntomas que ha aumentado bruscamente de peso que tiene edemas muchísimo más cansancio lo que tiene que hacer es tomar uno por la mañana y dobla dosis y toma otro a medio esperar tres tres o cuatro días y ver si se va solucionando si se soluciona pues entonces vuelve otra vez con lo cual esa persona está autocontrolando vuelve otra vez a su dosis a su dosis habitual que no se soluciona pues incluso puede incrementar un poco más o valorarlo con el teléfono de contacto con nosotros y hay veces que los requerimientos es que tengan que venir a hospital de día y otras veces lo solucionan y no tienen que acudir al centro eso sería en cuanto al diurético son personas que claro les restringimos los líquidos y muchas veces tienen problemas de estreñimiento entonces el hecho de ir al baño les recomendamos que tomen cosas con fibra pues todo lo que sea fruta incluso introducirla dentro del del desayuno las legumbres como también hablamos mucho de la de los alimentos que son recomendables y los que no pues que pueden tomar incluso frutos secos pero que no sean ni salados ni ni tostados naturales y tener una regularidad en cuanto a ir al baño y eso siempre estar muy pendiente sobre todo especialmente de que de las cantidades la cantidad que orina que no vean que 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 orinado poca cantidad de respecto a lo que han bebido porque eso puede hacer que estén reteniendo líquidos y haya que poner punto en eso voy a haceros una pregunta tanto a david como a alfonso que me gustaría conocer vuestro punto de vista porque es diferente uno es atención hospitalaria otro es la atención primaria pero la pregunta es común para los dos y es en pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada y los últimos días de vida ¿cómo organizaríais vosotros la atención de estos pacientes que van a morir en los siguientes días semanas o meses? Gracias Pedro pregunta muy interesante ¿cómo organizamos la atención a los últimos días de vida de nuestros enfermos? ¿eso qué tan de moda están esos cuidados paliativos? Bueno estaría muy bien empoderar los cuidados paliativos que ya están establecidos en nuestro ámbito sanitario pero yo creo que también en un proceso tan largo como sabemos que es la insuficiencia cardíaca en pacientes que llevamos a la consulta tanto tiempo que se crea un vínculo personal tan tan estrecho yo creo que deberíamos ser capaces de abarcar también esta última etapa es cierto y para ser honestos que para ellos se necesitan recursos personales recursos materiales por supuesto que sí pero yo creo que es un proceso asistencial muy enriquecedor ya no solo por supuesto para el paciente para los familiares que lo agradecen muchísimo sino incluso para nosotros los propios médicos yo creo que es algo que tenemos que abordar pero para ello se necesita mucha ilusión y mucha motivación y muchas ganas de trabajar porque es algo duro y probablemente pues bueno se necesite avanzar en ello claro que sí bueno gracias por la pregunta lo he dejado porque no tenía mucho tiempo de desarrollar puesto al final es muy importante que hagamos una colaboración en la identificación de los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada nosotros sospechamos que un paciente tiene una insuficiencia cardíaca avanzada cuando tiene un deterioro funcional importante cuando tiene una alta dependencia por las actividades de vida diaria tiene ingresos frecuentes descompensaciones frecuentes en aquellos pacientes que se ha descartado un trasplante pero muchas veces el mantener un seguimiento en cardiología nos dificulta que tengamos una identificación de aquellos pacientes en los que bueno pues no hay tratamiento razonable para mejorar ni su supervivencia ni su calidad de vida más allá de lo que se ha hecho hasta ese momento para ello nosotros bueno pues agradeceríamos mucho que en aquellos pacientes en que estén en esa situación de insuficiencia cardíaca avanzada también por parte de cardiología si se enviara un informe yo todavía no he recibido ningún informe de ningún paciente que me pongan que mejoren cuidados paliativos y además quiero que pongan cuidados paliativos no que les maneje con equipo de cuidados paliativos que es otra otra cosa que agradezco que me hayas hecho la pregunta para aclarar nosotros tenemos normalmente en los pacientes que están con enfermedades avanzadas el instrumento NECPAL que es lo que utilizamos para hacer la identificación de que ese paciente necesita cuidados paliativos y los cuidados paliativos lo que pretenden es mejorar la calidad de vida de ese paciente en esos pacientes hay que hacer una evaluación frecuente de síntomas hay que hacer una atención del paciente y la familia con apoyo psicológico con apoyo espiritual también muchas veces que no solo es religioso para que el final de ese paciente sea lo mejor posible haciendo una planificación y una anticipación según las preferencias y por eso hablaba antes de anticiparnos preguntando cuáles son las preferencias de ese paciente si el paciente quiere hacer todo lo posible pues generalmente te está indicando que quiere ir al hospital y la mayor parte de los pacientes dicen mire yo quiero terminar en mi casa en mi cama con mi familia y con que es prácticamente cuando nos han preguntado los profesionales sanitarios como queremos morir nosotros entonces el abordaje de estos estadios finales aportando objetivos de confort para el paciente para evitar el sufrimiento y la familia es muy importante y eso es un papel fundamental de la atención primaria somos los médicos y las enfermeras de familia los que fundamentalmente atendemos las necesidades de esos pacientes y solo en aquella situación donde por requerimientos especiales del paciente o de la situación familiar requiere una atención más especializada es cuando deberían intervenir los equipos de soporte de cuidados preletivos por eso yo creo que no es adecuado que se hable cuando vienen del hospital en estas situaciones avanzadas que se les hable de que la atención de cuidados preletivos los hacen profesionales ajenos a la atención primaria no debe ser así todos los profesionales de atención primaria debemos estar completamente comprometidos con los pacientes han sido pacientes nuestros toda la vida y no podemos dejar de atenderlos en los últimos días semanas o meses de vida y tenemos que proporcionar lo que decía morir bien y morir bien es a veces complicado pero es muy importante y es muy satisfactorio para los profesionales que ayudemos a los pacientes a que fallezcan con el menos sufrimiento posible tanto ellos como las familias que los cuidan y finalmente tengo una una pregunta para Ezequiel entonces como paciente Ezequiel que tres cosas pediría a la sanidad pública para mejorar tu atención pues que tres cosas así como me formulas la pregunta rápida te tendría que decir que por ejemplo así una es una atención más participativa por parte de del enfermo del paciente en 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 su día a día en su tratamiento en su en su mejora en su en su forma de llevar la enfermedad porque si lo haces participativo es más fácil que no se canse y no abandone y no abandone los tratamientos por ejemplo otra de las otra de las posibles respuestas que se me ocurren es la atención primaria la atención primaria hay un déficit horroroso horroroso las consultas son rápidas parece que tienen un ratio de tiempo por paciente con lo cual no no te escuchan no escuchan al paciente con lo cual se escapan muchas cosas que podrían mejorar la atención en este caso la atención en este caso la primaria evidentemente y otra de las cosas que se habla evidentemente son las listas de espera las consultas las intervenciones ese tiempo tan grande que que pasa por ejemplo desde que te tienen que hacer una prueba pasa un tiempo evidentemente y a posterior de esa prueba a lo mejor tardan un mes y medio en verte o darte la consulta para para ver qué ha pasado en esa prueba entonces yo creo que en estos tres puntos serían importantes en la mejora de la atención sanitaria muchas gracias pues igual que me tocó abrir esta jornada de nuevos retos en el ámbito cardiovascular me toca cerrar la jornada de nuevos retos en el ámbito cardiovascular espero que haya sido de interés para todos ustedes las dos mesas han sido muy provechosas hemos aprendido mucho hemos escuchado diferentes opiniones de diferentes expertos incluso de pacientes y nada simplemente quiero dar las gracias a Medtronic Innovartis nuevamente por su apoyo para celebrar esta jornada y a la unidad de innovación del Ipsal y simplemente comentar que esta iniciativa de 12 meses cuidándote que empezó el año anterior realmente para mí es un éxito clave y es una aproximación a la sociedad fundamental que desde los hospitales o desde los institutos de investigación debemos realizar es muy importante que expliquemos a pacientes a individuos a la sociedad lo que estamos haciendo y esta iniciativa sin lugar a dudas es la mejor iniciativa que yo conozco y créanme que yo conozco muchos institutos de investigación es la mejor iniciativa que se realiza en el país y por tanto espero que desde el Ipsal me inviten a participar en la tercera jornada o en el tercer año que será imagino yo a lo largo del 2020 muchas gracias y un abrazo a todos y un abrazo a todos y un abrazo a todos y un abrazo a todos